Tenemos más información, la corporación privada Mucho Mejor Ecuador y Pasa S.A. Comprometidos permanentemente con la comunidad, realizarán la segunda edición de Luchar Sin Competir, que es un evento ciclístico benéfico que integra a cinco parroquias del Cantón Cuenca, siendo así el circuito más completo por sus características de trayecto y convirtiéndose en un reto para los participantes. Milena Muñoz nos da el informe. Luchar Sin Competir Luchar Sin Competir, un evento ciclístico que integra a cinco parroquias del Cantón Cuenca, siendo así el circuito más completo por sus características de trayecto y convirtiéndose en un reto para los participantes al decidir el desafío a tomar 25, 50 o 90 kilómetros, donde la lucha es con uno mismo. El año pasado fue el evento ciclístico más grande del país, tuvimos prácticamente mil corredores, este año esperamos superar ese número. Este es un evento ciclístico, puesto que es un evento que tiene características diferentes, no es una carrera, no es una simple carrera, llamémoslo así, sino es un evento que busca la participación de la ciudadanía en general. Tenemos tres recorridos, el recorrido de 25 kilómetros, es un recorrido difícil, tenemos más de 500 metros de ascenso, pero que es algo que lo puede hacer alguien que no sea un ciclista, le va a tomar un par de horas, le va a tomar un esfuerzo grande, y eso es luchar sin competir, es venir a luchar por una causa noble. Jóvenes, estudiantes entre 18 y 25 años, quienes conforman la cuadrilla de aproximadamente 20 voluntarios, son quienes promueven el evento. Nosotros vamos a estar apoyando a la gente y animando a la gente a que se una a esta buena causa, y obviamente apoyar a nuestros hermanos que más necesitan en Puerto Viejo, y tener la mejor acogida, y vamos a tratar de inscribir a mucha gente en esta carrera, para que sea más grande que el anterior año. Competir, compitiendo ya ganamos, el año anterior nos dejó realmente varios aprendizajes, todos ellos sumados en una fusión entre lo público y lo privado, entendiendo que hoy esa mezcla nos permite salir adelante. Nos dejó esa gran enseñanza de que la solidaridad siempre está presente, y en esos días más aún es necesario que seamos solidarios con quienes desde el 16 de abril tienen condiciones diferentes de vida. Al igual que el año pasado, los fondos serán dirigidos a FASEC, Fundación al Servicio del Enfermo de Cáncer, y este año además se beneficiará al albergue Padre Matías Mujica en Puerto Viejo.